¡Guau! ¡Se recuerda la vida! ¡Guau! ¡Se recuerda la vida! Una caja de sorpresas se abre para compartir esperanzas e ilusiones grandes como este país. Caminar siempre adelante, pero el mundo en armonía, estando siempre unidos, se le ven a la medida. Caminar siempre adelante, pero el mundo en armonía, estando siempre unidos, se le ven a la medida. ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz año también!